Hola amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambeta. Estamos listos para llevarles algo de la información deportiva que se ha generado últimamente, entre ellos pues concluyó el campeonato G1 de tenis. Ya estarán listos para participar en otro equipo michoacano, platicaremos sobre ello. Por supuesto, temas de Atlético Morelia y más aquí en este programa junto con mi compañero Serge Román. ¿Cómo estás, Serge? Hola, ¿Qué tal amigos de La Gambeta? Muy buenas tardes. Ayer hablamos solo de la selección nacional y es que, bueno, siempre da para para hablar mucho de esta situación, hacia dónde va, qué delantero necesita, pero bueno, dejamos de lado lo que Atlético Morelia puede hacer hoy por la tarde en su encuentro amistoso contra el equipo de tercera división de Estados Unidos y y qué es lo que podría aprovechar, qué de qué tanto le sirve, qué tanto podría practicar Ricardo Balinho ante pues estos juegos de preparación ya de cara al al inicio del torneo, que ya estamos pues prácticamente una semana, ¿No? Sí, ya está por arrancar el veintinueve, es la presentación oficial de Morelia ante mineros, y pues ya estamos a unos días prácticamente, por supuesto, con un equipo de Morelia que sigue causando expectativas, ¿No? Sobre todo por la gran cantidad de refuerzos, hay mucha gente que tiene la ilusión de que pueda realizar otra, una mejor campaña, otros como yo, que pues estamos escépticos, ¿No? A ver qué va a suceder ante tantos movimientos y ante el inicio de un nuevo proyecto, bueno, es el mismo proyecto, pero una nueva, una renovación que le dieron de alguna manera, gran parte del equipo, y los que ya estaban, que pues también tendrán que ser la base, el accionar del mismo, ¿No? Pero ya estaremos viendo todo eso, porque este partido, fíjate que, señalas, es de tercera edición, pero yo creo que si lo analizamos como parte de la formación, debes de tener tanto equipos de exigencia, como algunos de menor exigencia, para precisamente poder ver bien todos tus hombres, poder practicar algún trabajo táctico que ya tenga, situaciones, creo que debe haber esa combinación en un proceso de preparación y juegos amistosos, entre rivales de alto nivel, y rivales pues a lo mejor no tanto. Sí, Atlético Morelia apuesta por salir un poco de, pues ahora sí que podríamos decir de la zona de confort, o de tu cancha, de tu país, y bueno, va a jugar a Estados Unidos, que lo que te puede aportar es un fútbol sorpresivo, ¿No? Un fútbol totalmente distinto al que se practica en México, tendrá algunos otros tintes, no sé si tenga también el nivel requerido para una preparación, sin embargo, pues sí, de algo tendría que servir. Ahora, ¿Qué es lo que le va a dejar este partido? Yo creo que algo muy importante. Por lo importante que es el negocio, y nunca diré que esto está de lado, o aparte del fútbol, incluso es todo lo contrario. Sin embargo, hay que respetar lo que la 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 esencia del deporte siempre, para que esto siga funcionando. Ahora bien, yo creo que Ricardo Baliño tiene que darle mayor confianza a sus delanteros, por mucho que hayan tenido volumen de juego, como lo marqué en el en el último partido amistoso, contra el heridiano, para mí, a mí, a mi perspectiva, le faltó ser más contundente, le faltó ser más preciso, se mandó un sinfín de de centros al área, sin embargo, ninguno iba con 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 mayor peligro, entonces hay que ajustar un poquito más la técnica, hay que ajustar un poco más el fútbol asociación, para que cuando ya estés en el terreno de juego, en la liga de expansión, no pongamos la situación de nos estamos acomodando, y nos vamos conociendo, en este momento tú lo has manejado, Ismael, y para eso sirven estos juegos, y si te dan la oportunidad de tocar mucho el balón, de acariciar la número cinco, creo que eso va a ser muy enriquecedor para Ricardo Baliño y sus muchachos, que se conozcan, a final de cuentas así se hacen los los grandes equipos, haciendo un buen grupo, teniendo una buena comunión en lo que son el trato de la pelota, eso es lo más que puede sacar, no creo que se vayan a topar con 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 un equipo que tenga o que le vaya y implicar alguna situación como podría decirlo de de preocupación futbolística, y es que el equipo de Madison pues también tiene ciertas limitantes, si bien no estás jugando contra la elite del fútbol mexicano, tampoco estás jugando contra un escaloncito abajo de la MLS, entonces son varios escalones abajo, vamos a ver qué nos presentan ahí en Wisconsin, y esperemos que también se disfrute, se disfrute el partido por parte de los paisanos, que estén cerca de sus colores, que estén cerca de los de sus tradiciones, y eso pues ya es un extra, ¿No? Sí, ojalá que así les sirva, al final de cuentas estos partidos para eso no, para prepararse, y que puedan llegar bien al inicio del torneo, el reto siempre ha sido, y lo sigue siendo, ser campeones, y sigue estando ese pendiente, ¿No? De esos dos torneos anteriores, por propia, por propio dicho, el de los directivos, del propio entrenador, no es que uno exagere, o no sea, o no esté conforme, ¿No? Yo lo comentábamos desde hace mucho tiempo, yo en lo particular, siempre los voy a medir en esa vara de de del título, que ellos han prometido, no hay otra vez, y hay dos pendientes, viene una tercera, a ver si la tercera es la vencida, ver si realmente los refuerzos van a dar ese plus, ahorita es un poco especular, ¿No? De que si sí van a funcionar, no van a funcionar, hasta que no estén los partidos oficiales, los los amistosos siempre sabemos que no van a estar a tope, que van a ser llevaderos, buscan otros fines, entonces ya viendo los oficiales, ver la regularidad del equipo, analizar las jornadas, todo esto ya nos podrá dar una realidad de para qué aspira Morelia, hacia dónde podría llegar, qué tanto se puede cumplir el objetivo, qué tanto no, y qué tanto también la gente va a tener la paciencia para para seguir apoyando el equipo, ¿No? Hasta hasta cuándo, porque se sigue alargando el ascenso, ahora ya hasta el 26, y y bueno, creo que la cereza en el pastel, es ese, ese ascenso. Vamos a ver si vamos a ver si si llega, ¿No? Esa cereza del del pastel que tanto hablamos, ¿No? Sí. Morelia está en busca de, poco a poco se va reforzando, poco a poco va tomando forma el proyecto, ya salieron algunos socios, ya vinieron algunos otros, ahorita la situación del bono, que vamos a ver cuántos venden, por ahí en algún momento, en una plática con Bernardo Ruedes, quien era el encargado de mercadotecnia, me parece, si no mal recuerdo su, su, su puesto, eh, platicábamos de los bonos que vendía Monarca, así creo que tenía un récord por ahí de los seis mil, seis mil casi pegándole a siete mil, en la venta de bonos, ahora, eh, en esta situación, el bono, analizándolo bien, tiene más o menos un buen precio, creo que es un precio aceptable, eh, sin embargo, creo que sí debes de dar un poquito de más beneficio, una liguilla, no partidos de copa, eh, hay que, hay que seguir respetando los asientos, creo que eso es fundamental, porque también genera, eh, una tradición dentro del espectador, que se siente siempre donde va, que no tenga que estar peleando su lugar, eh, creo que eso no se debe perder esa tradición, que mucho costó, eh, mucho costó centrar a la gente donde decía su boleto, y creo que deben ir por la misma situación. Ok, bueno, vamos a una pausa, si les parece, regresamos, ya está también por ahí listo Lalo Rubio para, se incorpore aquí a la plática con nosotros, volvemos. Bueno, seguimos aquí en la gambeta, ya está listo Lalo Rubio, ¿cómo estás Lalo? Ismael Herrera, buenas tardes, Sergio Román, hola, aquí estamos listos para, eh, darle seguimiento a esta información que ustedes estaban manejando sobre Atlético Morelia, esta, eh, este partido amistoso que va a tener, y también lo que se puede venir respecto de la venta de los, de los bonos para la temporada, decía Sergéi, se fueron algunos socios, llegaron algunos otros, parece ser que el proyecto sigue caminando, aunque aún no se concreta lo que muchos estamos esperando, que es el campeonato y por supuesto el ascenso, ¿no? Por lo pronto ya está ese candado del ascenso hasta dos mil veintiséis, impuesto por federativos, y eso de algún modo alarga la, la espera, pero también se puede disfrutar de un buen espectáculo, sí, por ahí se concede, se concertan algunos partidos con equipos importantes, y bueno, lo que venga en la liga, ¿no? Entonces, creo que lo que se está haciendo es parte del trabajo, aunque, reiteramos, aún no se cumple con ese campeonato prometido. Así es, y fíjate que va a haber mucha incertidumbre, estaba viendo ayer, Monterrey prácticamente está abonado el estadio, y ellos manejaban que los que tienen seguridad de su bono, es la gente que lo va a renovar, es decir, la nueva, le están poniendo limitantes, ¿por qué? Por un, por si en un momento determinado, las autoridades los obligan a reducir espacios, todo este tipo de situaciones de la pandemia, entonces, también la situación financiera de los equipos, va, está, en veremos, y esto te provoca que el ascenso cada vez se vea más lejano, ¿eh? Sí, y fíjate, por ejemplo. Por cierto, perdón, Eduardo, durante el corte, me metí inmediatamente a la aplicación para observar si puedes elegir tu lugar, y es una situación que no se puede, entonces, bueno, yo creo que de ahí se parte, ¿no? También es una situación de no poder elegir dónde te vas a sentar, cuando ya vas, vas teniendo una, cómo podríamos decirlo, una tradición, vas haciendo algo que constantemente llegas y te sientas y empiezas a hacer comunión con la gente que siempre se sienta al lado de ti, pues ahora nuevamente se va a volver a perder esa situación, recordemos, antes de que estuvieran embutacadas las gradas, pues que llegabas y te sentabas donde fuera y de repente no alcanzabas, o te movías, o te movían, gente que ya tenía muchísimos años sentándose ahí, este, y bueno, pues creo que también, si es muy bueno, pero también hay que, hay que dar alguna situación que sea más atractiva, esa parte que genere una experiencia extra, como lo marcas tú, Ismael, lo que hacen en Monterrey. Sí, al final de cuentas tú lo pagas, es tu comodidad, tú, tú, estás, y de alguna manera estás asegurando un ingreso al club, yo creo que sí debe de dar, darse como cierta, pues ventajas, como tú señalas, ¿no? A los que adquieran el bono. Eso es, es, es algo que muchos equipos lo, lo manejan con la intención de generar la seguridad de la presencia de los aficionados en el estadio, pero también asegurar ese ingreso. Y como bien dices, igual en el caso, por ejemplo, algún tiempo de Atlas, aunque el equipo anduviera muy mal, llegó a tener muy buena venta de bonos, y no se diga Tigres, Tigres de Autónoma de Nuevo León también es un equipo que generalmente genera esos abonos, y pues tienen casi el lleno garantizado durante toda la temporada. Y tienen la lana. Estaba viendo que su estadio, si no mal recuerdo, más de mil quinientos millones va a costar. Sí, esos son los los dinerales que se manejan, pues, en el fútbol. Entonces, es, es, es una situación que tenemos que estudiar un poco el precio, es decir, la oferta y la demanda de los, de los bonos que hubiera aquí en Morelia, porque no sé si sea igual el ingreso per cápita, aquí en Morelia, que en ciudades como Monterrey, como México, Guadalajara, que también son capitales de, de estado. No, no, estamos, es muy por abajo, Morelia. Es que ese es el asunto. Mucho, muy por abajo. Hace algún tiempo yo, pues. No, pero no, no te vayas a comparar en eso, era lo que, por ejemplo, que decía Serge, tenemos el parámetro local, con monarcas. Sí. Entonces, en ese parámetro, no creo que se vendan tantos bonos, pero pues ojalá mínimo la mitad, ¿no? Aunque sí, sí son más barajas. Sí, bueno. Sí, pero, sí, pero, sí, pero qué tan atractivo para ti la, la, el cartel de partidos que va a haber. Es que habría que analizar ahí. Morelia es hard fan. O sea, los que van al estadio no, no van a dejar de ir hoy, y a lo mejor en uno o dos años tendría que pasar algo mucho, muy desastroso. Lo pudimos ver. Bueno, es que, sí, pero es que, sí, pero a eso ahí va. Pero es que es diferente una liguilla a que ya vayas a un torneo regular. Allá había el plus, había la motivación, venía la situación de que no había ingreso al estadio, de, de la novedad, de muchos factores que hemos señalado extra. Ahora ya no van a ser esas circunstancias. Pero también, también hay que recordar, Ismael Serge, que el fútbol como, como medio social, como, como fenómeno social. No es, no es sencillo el, el, el espectáculo de ir a ver jugar al equipo. Muchas veces la gente va al estadio porque se quiere desestresar del trabajo. Va al estadio porque quiere convivir con otra gente. Va al estadio porque quiere tomarse una cerveza y no, y no hay a quien se lo impida. O sea, no necesariamente el espectáculo es que la gente vaya a ver el fútbol. No, pero, pero tú hablas de un sector. Hay gente que no tienen, que no, no va a tener para comprar un, y que él va a, va a elegir si va a algún partido en específico. Por eso. O sea, la afición se segmenta. Sí, claro. No es, no es una generalidad. No. Yo, por ejemplo, soy un apasionado del fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero a mí no se me hace atractivo un cartel de liga de expansión. Sí. Por ejemplo, simpatizo con un equipo, pero tampoco, así como para ir a todos los partidos. Sin la, sin la, sin en la primera división, está garantizado el espectáculo. Sí, por eso yo digo, o sea, coincido contigo, y también sí, la, la afición está sectorizada, y hay segmentos, y a eso es a lo que yo me refería. Uno de los segmentos, aparte del que tú mencionas, de la gente que va a ver, sí, liga de expansión, que es para lo que alcanza, hay gente que va a echar la chela, y al ambiente, y a divertirse, a distraerse un rato, no a ver el fútbol. Y sí, también hay gente que sí va a ver el fútbol. El fútbol es un pretexto y un extra, ¿no? Sí, claro, claro. Para, para algún sector. Para algún sector. Claro, claro, ahí es todo. Sí, porque, porque también hay el aficionado entregado de corazón que. Claro, claro. La situación está entre esos aficionados y entre los que quieren hacer una costumbre y una tradición de amigos o de familia. Entonces, ¿cuál, cuál, entonces, ¿cuál sería el reto? Convencer a los demás, ¿no? Exacto, una buena planeación. Exacto. Exacto. Y que ofrecer algo extra. Exacto. De entrada, que se vayan y se sienten donde van a sentarse toda la temporada. Te vas acomodando, hasta el cubetero te va, ya te identifica. Es, eso, en Mercadotecnia se llama fidelidad del cliente o permanencia del cliente. Que pase lo que pase, como decías tú, Cers, esté el hard fun. Que pase lo que pase, ahí esté. Y, y yo me di cuenta ahora que vinieron los Pumas, hubo mucha gente. Y ese existe, y ese existe porque se trabajó durante. Y aunque llueva, porque amenazaba la lluvia, estaban ahí. Bueno, compañeros, nos estamos extendiendo. Vamos a una pausita, si les parece, regresamos. Adelante. Y seguimos platicando. Volvemos. Bueno, seguimos aquí en la gambeta y platicando sobre, pues, los atractivos que debe tener un equipo y, en este caso, concretamente Atlético Morelia para atraer a la gente, ¿no? Fíjense, por cierto, me enteré el día de hoy. Ayer se inauguró la Copa Atlético Morelia, la primera Copa Atlético Morelia, que también va a ser un día interesante ver cómo está la situación de fuerzas básicas de Atlético Morelia, porque mucha gente que se ha acercado a mí no está muy convencida, ¿eh? Dicen que ya es exclusivamente un negocio, pero será un tema que podría ser bueno analizarlo. Y se inauguró esta copa con 80 equipos, que es menos de los que esperaban más de 1.500 jugadores. Pero lo que me llamó la atención, ya no está un buen amigo de nosotros, Memo Arziga. Memo Arziga, para mí es el mejor visor y detector de talentos del fútbol mexicano, ¿eh? Sin duda. O uno de los mejores. Sí, una verdad. Tanto que, tanto que cuando estuvo con Monarcas, se lo quiso llevar a América. Y tuvo que hacerle Monarcas una mejor oferta para no irse. Así es. Y ahora está con Pachuca. Estaba con Atlético Morelia y ya hoy me entero que se va a Pachuca. Felicidades a Memo Arziga. Porque, la verdad, mi reconocimiento para su labor, ¿eh? Es probable que la propuesta también haya sido mejor, ¿no? O sea, no es algo netamente de tirarle la bola a Atlético, que se hizo mal, o que le hicieron el fuchi. No, 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 no. No, habrá que verlo. Y bueno, lo que marca, Ismael, de la situación de ser un negocio, eso está claro y eso no está oculto. Y a principio... No, pero a lo que voy, como que se está priorizando el aspecto negocio. Es como... O sea, y lo caro. En primera, o sea, hay que poner en contexto, o sea, es que es la liga de expansión. No apenas vas a ser autosustentable con bajas cuotas. Tienes que buscar ingresos de otra manera. Y no quiere decir que se le van a cerrar la puerta al jugador o de que ya se le va a dejar de hacer la visoría o no. Simplemente es una... Pero a ver, ponte a analizar, sí, de rentabilidad, pero a ver, pero vas a engañar a la gente que está ahí o le vas a hacer una propuesta que a lo mejor no va a satisfacer tus necesidades. ¿Por qué? Se acaba de hacer una una visoría de profesionales y yo no he visto uno solo de esos que visorearon que está en el primer equipo. La mentira cabría si les dijeran que no les van a cobrar y después les cobran. O que les cobren más, porque se está basando en la estructura que había anteriormente. Y de los que a mí me ha llegado el comentario es precisamente los papás, o de algunos papás, que tuvieron a sus equipos y ahora están viendo la diferencia muy radical a lo que tenían antes y lo que hay ahora. Por supuesto. Si me permiten un poquito comentar aquí en este sentido, creo que sí hay que diferenciar un fútbol de iniciación, un fútbol de especialización, un fútbol de competencia y un fútbol de alto rendimiento. En los primeros dos tiene cabida todo mundo y el que paga puede participar sin ningún problema. Muchas veces lo que se vuelven las escuelas, institutos o academias de fútbol. Eso está claro, perdón, Lalo. Eso está claro y por eso le digo, porque la oferta de crecimiento y proyección y formación a lo que cobran es donde no está el equilibrio. Sí, exactamente. O sea, a eso a lo que yo iba. Tú tienes que establecer que hay un embudo en donde no están los que pueden o los que quieren, sino los que saben y tienen las capacidades y cualidades para estar. Entonces, hace mucho tiempo platicaba Jesús Bracamontes en Guadalajara, que hubo gente que le daba facturas de carros o le endosaba escrituras de casas para que sus hijos ingresaran al Club Guadalajara. ¿Por qué? Porque querían comprar una estadía de un jugador que medio podía estar ahí, pero que no tenía las condiciones. Entonces, hay que diferenciar muy claramente entre la gente que sí tiene las condiciones y a la que tú como entidad deportiva le vas a favorecer para que las desarrolle y que efectivamente haya un nexo entre el primer equipo y lo que se denomina fuerzas básicas. Que eso es lo que yo no veo, ese nexo no lo veo. Exacto. O cuando menos, no se ha explicado. Sí, es que es a lo que voy. Mira, en algunos clubes como Atlas y como Pumas, cuando se contrata al técnico del primer equipo, se le dice desde el inicio que existe una cartera de jugadores en fuerzas básicas, de los cuales hay que debutar por lo menos tres o cuatro por temporada. Y el entrenador se compromete a tener resultados y a debutar jugadores. Y ¿Por qué? Porque no están sacando uno solo de la cantera para el primer equipo. Y sí se está invirtiendo en jugadores que vienen de fuera. La pregunta es, ¿qué utilidad y qué practicidad tiene el trabajo de fuerzas básicas? No lo ves reflejado en el primer equipo. Un año formando jugadores, Eduardo. Sí, pero, pero, pero entonces, ¿para qué haces una, una visoría de profesionales? Es ilógico. Creo que es demasiado prematuro que, estando en, en unas visorías constantes de un año, ya te dé, este, activos, que en este caso son jugadores. Creo que es muy prematuro. No, no es prematuro porque, a ver, si se hizo una, una, una visoría de profesionales. O sea, ¿dónde está lo prematuro? De qué categoría, o sea, a lo que voy es la categoría a lo mejor del jugador no daba. Hay que ver también. Es que bueno. Yo no lo veo así. No había ninguna intención de, de proyectar un jugador al primer equipo. Entonces, ¿por qué contratan tanto jugador nuevo? Que por cierto, hablando de, de proyectar jugadores, ayer aguacateros de, 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 Uruapan, anuncian que Jaciel Ruiz va a jugar ahora con el Atlético Morelia, y Atlético Morelia no hace anuncio de esto en ningún momento. Hasta ahorita no. ¿A dónde va a parar este jugador? ¿A la formación? Eso, exacto. Esas son las dudas exactamente que tenemos. ¿A dónde va Jaciel? Así es. Voy, voy, voy a, voy a picar de indiscreto, pero voy a, voy a tratar de poner algunos puntos sobre las IES. Gracias a Memo Arsiga, que quede claro, gracias a Memo Arsiga, yo estoy colaborando oficialmente como visor del Club Deportivo Guadalajara. Yo soy como visor de Chivas, tengo contrato vigente, y tengo esa, esa facilidad. Aclaro y reitero, gracias a Memo Arsiga que me invitó al proyecto. Antes, mucho antes de irse a Pachuca, ahora que se fue a Pachuca, me comentó que, que tenía una oferta, no me dijo de qué equipo, pero sí me dijo que algo tendría por ahí que, que salirle. Entonces, aclaro esto. Si una persona está realizando funciones de visorías para un club, debe tener un perfil de jugador. ¿Qué es lo que se busca? La pregunta es, ¿existe en Atlético Morelia ese perfil de jugador del primer equipo para buscar? Exacto, debe tener un proyecto general de club. Claro, y entonces, si no existe, pues es, con todo respeto, jugarle el dedo en la boca a los papás de los niños que están pagando por una presunta formación, que habría que ver si es o no es. Digo, yo no, no he seguido de cerca el trabajo de Atlético Morelia. Nos estamos yendo, nos estamos yendo. No lo he seguido de cerca, pero sí, pero tampoco puedo opinar en ese sentido. Lo que sí sé es que creo que no hay un enganche entre el primer equipo y las fuerzas básicas. Sí, igual así yo lo percibo, ¿eh? Pero bueno, ya nos estamos yendo, Serge. Pues hay, hay mucha tela de dónde cortar. Yo creo que la parte de las fuerzas básicas tiene que generar dinero, generar utilidad para un equipo de fútbol, en esta y en todas las categorías. A final de cuentas es un producto global, sin embargo, sí debe de tener un fin deportivo. Nos vemos. Nos vamos, nos vamos, Lalo. Nos vamos el día de mañana, a ver si podemos platicar un poquito el caso de Rafa Márquez con Atlas y lo que le generó cuando se fue a jugar a Francia. Bueno, lo vemos ya el día de mañana. Gracias a usted, nos vemos. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!